Muchas gracias por estarnos acompañando en esta presentación para todos ustedes aquí de Ciudad Victoria, del puro grupero Televisa Victoria. Continuamos con algo más de los temas, más norteñones, algo para esta popurrí, también algo de los cardenales para todos ustedes. Esto que viene suena y dice... No te preocupes, mi amor, de verdad la voy a ver, de verdad que ya fue toda mi vida. Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor. A causa de su partida, no me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo. Mi vida, voy solo para afrontar, ya que yo se terminó, viendo de frente a quien fui, la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo su cultura, lo que lleva adentro es basura. Me dice que es una diosa, una reina larancosa, pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo mal. Que no debo tener más de un amor. Dice que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más. Que no debo tener más de un amor. No fue suficiente Tontar otra boca Busqué mil amantes Para olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Y llorándote el resto de mi vida Y comiéndome a besos Mil amantes Y tomándome toda mi cantina Así es Vamos a un corte Hilton Regresamos con más música ¡Gracias!